Buenos días chicos, bueno, no sé cómo estoy en su país Cambié de barra Estoy esperando que me coloquen un palo en la barra Ahí, porque está muy Me resbalo demasiado Bueno, ya perdí el intento 1 El intento 2 Así que Allí, mi palito acá en la mano Lo que pase, pase Así que, vamos a subirnos, mi mamá todavía Tiene el cronómetro, y ahora en 1, 2, y 3 Ya mamá ¿Ya? ¿Ya? Por favor, apura Listo Se pudo chicos Que hoy tardó demasiado el cronómetro Así Estoy muriendo las manos Estaba lleno de hormigas Yo quería acertarme ya Por la hormiga Perdón, no me quedé por ser mi perrito Chao ¿No? ¿No? No me quedé por ser mi alcaló ¿No? 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 Gracias.